Hey que tal amigos amantes del universo de Marvel y de otras cosas sean bienvenidos a un video mas obviamente como ya vieron en el titulo Video de estreno porque si obviamente hoy se estrena Guardianes de la Galaxia Vol. 3 El cierre definitivo epico para estos personajes y obviamente para James Gunn porque bueno como ya todos sabran Obviamente James Gunn termina con esta pelicula, se va a DC Comics y obviamente tambien es el fin de los Guardianes de la Galaxia Dicen por ahi que esta pelicula cierra de una forma majestuosa, maravillosa, epica y que vale la pena Y obviamente ya estuve viendo las primeras criticas, las primeras reacciones y dicen que si, que si esta muy buena Que esta muy emotiva, que sueltas una que otra lagrima, que vale la pena, que es un cierre digno Entonces si estoy muy emocionado porque recuerden que ya iniciamos esta nueva fase con Ant-Man, Ant-Wars Cuentos Mania Y la verdad es que el inicio de esta fase no fue muy bueno Esperemos que con esta pelicula, que la verdad promete muchisimo, sea algo epico, majestuoso Y si no me decepciona en cines Inicia este dia genial, este dia epico y nos estamos viendo mas tarde Que estaré alla en el cine grabando, ya saben Y al final mi opinión, asi que quédense, nos estamos viendo en un ratillo mas Y al final mi opinión, si no me decepciona en un ratillo mas que tal amigos amantes del universo de marvel y de otras cosas ya andamos aquí en el cine de hecho por aquí anda también mi novia ya compramos algunos nachos y todo eso bueno de hecho va al baño amigos es impresionante estoy algo nervioso y emocionado en que vamos a ver hay algo de gente aquí desgraciadamente ya no alcancé vaso promocional como siempre en los estrenos eso es algo malo tendré que ir a otro cine luego para encontrar un vacío promocional pero ya se empieza a atascar cuando llegué no había tanta gente y me sorprendió porque este cine que me encanta muchísimo la atención y todo solo lo he visto atascado dos veces uno fue con spider-man no huejón y otro con doctor strange en el multiverso de la locura pero de ahí en fuera casi los demás estrenos casi no andan tan tan llenos pero ya va ya va atascándose la función así que pues ya estamos a unos minutos de entrar y si ando emocionado pues bueno bebé pues creo que ya no vamos a darle ahorita nos estamos viendo amigos te diré algo soy star lord yo formé a los guardianes conocí a una chica y me enamoré esa chica murió pero luego volvió y volvió hecha una idiota no inventes te faltó información muy importante pero ese sería el resumen mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta él no quería que todo fuera perfecto él odiaba que todo fuera de esa forma quiero decirles que estoy agradecido de pelear junto a mis amigos incinérenlos siempre buscamos una familia hasta que nos encontramos están listos para un último viaje vamos a volar juntos hacia la eternidad y ese hermoso cielo de quien sea que te hayas enamorado suena más como ella ¿ella? eso es ridículo oigan no me metan en esto sí ya parece no hagas eso tienes los ojos muy negros apenas lo vi fueron reemplazados por mi padre como método de tortura él te puso un par de ojos lindos y qué tal amigos pues vengo saliendo de ver Guardianes de la Galaxia y la verdad es que no me esperaba tantas cosas que vi wow es un buen de choques emocionales en la película me encantó me encantó sí la volvería a ver sin ningún problema me gustaron hay muchísimas cosas que literalmente me gustaron pero creo que tendría que hablar con spoiler hay sorpresas hay momentos de tensión hay momentos épicos hay momentos emocionantes cada personaje luce aquí me gustó muchísimo y la personalidad de cada uno wow 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 de por sí ya los conocíamos pero como que en esta exploraron muchísimas cosas y obviamente lo de Rocket que eso me encantó me gustó muchísimo que exploraran mucho su pasado y la verdad es que son momentos en los cuales sueltas una lágrima en toda la película momentos épicos Adam Warlord genial este me gustó aunque obviamente creo que lo principal y eso es algo que me gustó que como era el final de los guardianes hicieron que los guardianes lucieran y lucen genial el alto evolucionador también me gustó me gustó mucho qué más qué más los efectos están muy buenos hay cosas épicas geniales escenarios chidos escenas de batalla también memorables que sí me gustaron escenas post créditos que me gustó la primera la segunda escena también está está buena está cómica entonces quédense porque sí hay dos escenas y pues bueno ahorita en lo que voy voy pensando y despejando mi mente ya pues llegando a casita ya les diré este mi opinión un poquito más así ya de todo pero bueno vamos bebé vamos caminando y qué tal amigos cómo están pues bueno ya como ven ya estoy aquí en casita ya en la cuevita y pues bueno quiero comentarles algunos puntos y un poquito más de mi opinión pero la verdad es que no me voy a expandir tanto porque esta película ustedes la tienen que ver tienen que disfrutar todo lo que se vivió todas esas emociones en esta película épica porque hay momentos para llorar hay momentos para gritar hay momentos emocionantes hay momentos tristes hay momentos épicos en los cuales wow vas a estar mordiéndote las uñas por lo que se ve por la emoción por la adrenalina por el drama que tiene esta película me encanta muchísimo Marvel te luciste Guardianes de la Galaxia brilla otra vez James Gunn chula la majestuosidad de obra que acabas de hacer desgraciadamente he salido con un sabor agridulce de las películas digo Black Panther estuvo muy bien pero el inicio de esta nueva fase que fue Ant-Man Underworld la verdad es que no inició bien ya di mi opinión en su momento y la verdad es que de esta película si esperaba mucho pero como que mis expectativas iban nulas tampoco iban bajas más bien iban nulas por lo cual cuando estuve viendo la película todo para mí fue una experiencia diferente nueva y salí con ganas de volver a ver la película y eso es algo bueno James Gunn hace que estos personajes luzcan que las escenas de peleas sean épicas y la verdad es que no teníamos algo así con los guardianes digo la primera película fue algo majestuoso un buen inicio y algo que nos presentó a los personajes de una forma brillante la segunda tengo que decir que la verdad es que no me gustó tanto de hecho sentí que era una película innecesaria dentro del UCM y aunque si los personajes tienen sus momentos buenos no es una película que la verdad yo disfrute tanto tenemos escenas de batalla con los guardianes pero ahora me gusta que cada uno luce y obviamente hay una batalla memorable épica casi al final que ya ustedes en su momento la van a ver que yo dije wow wow se lucieron esto se ve muy estilo vengadores el soundtrack es buenísimo la historia me encantó muchísimo que profundicen sobre Rocket Raccoon fue un tema brillante y con pequeños flashbacks que hicieron que la película tuviera un equilibrio bueno porque tenemos balance entre las escenas de comedia entre las escenas de acción obviamente peleas y luego tenemos esos flashbacks de la historia de Rocket Raccoon en donde obviamente pues bueno ya sabíamos que de eso se iba a tratar la película pero son unos guiños unos flashbacks que wow mis respetos te saca una lágrima de por sí obviamente la comedia de estos personajes que ya sabemos que cada uno tiene una forma de ser y que al mezclarlo creas una bomba de tiempo me encanta todavía porque siento que ahora los chistes y los comentarios están muy bien o sea no te cansas de escucharlos ni de verlos pelear ni de nada en cuestión del personaje de Adam Warlord creo que está muy bien muy bien tengo que decir que no sale tanto como todos lo esperábamos para que también igual no vayan con eso de que hay toda la película se lo va a llevar el de los Miller pero creo que está muy bien muy bien porque obviamente igual que con Capitana Marvel este personaje apenas lo están metiendo en el UCM y vamos a tener más desarrollo de él en próximas películas en próximas entregas obviamente tenemos Avengers Can Dinastía Secret War donde este personaje va a ser uno fundamental entonces para mí estuvo bien que no lo pusieran en toda la película o que no abarcara más porque realmente era película de los Guardianes de la Galaxia obviamente es un personaje nuevo y con qué nuevo que es como visión apenas nació apenas está conociendo todo lo de su alrededor conociendo sus poderes entonces para mí estuvo bien muy bien hay algunas sorpresas que no se los puedo decir porque no quiero arruinarles la película pero son boom boom sorpresas majestuosas James Gunn literal usó todos los recursos que tiene para hacer de esta película épica una joya en cuanto al villano el alto evolucionador la verdad es que me gustó el personaje ya por ahí habíamos tenido un poco de guiño en los trailers de cómo iba a ser este el personaje y obviamente de las intenciones pero por ahí hay algunas intenciones que tiene muy macabras y que la verdad es que si se vuela la barda este este personaje la película tiene dos escenas poscritos creo que la primera me gustó me fascinó la segunda es no voy a mentirles para que igual no esperen algo épico pero es como un guiño creo que es un guiño más y más para los que vieron el especial de navidad es una combinación de todo de todos los sentidos en esta película James Gunn se volvió a rifar Marvel Studios se rifó con esa película se la recomiendo muchísimo así que bueno yo les deseo lo mejor en su día en su vida y en su semana amigos muchas gracias nos vemos bye